San Martín de San Juan depende de sí mismo, se queda en la primera división si le gana a River en el Monumental. Si San Martín empate a Argentinos se derrota a Newell's, el bicho mantiene la categoría. Si hay igualdad en los dos partidos, juegan un desempate. Si pierde los dos, Argentinos mantendrá la categoría. Ya están a la B Nacional Independiente Unión y resto un lugar.